Trump le pidió que siguiera, luego le invitó a dimitir y finalmente le ha destituido. El fiscal de Nueva York, el mediático Prit Barara, ha sido cesado del cargo por el Departamento de Justicia junto a otros 45 fiscales federales nombrados por la Administración Obama. Por si había dudas, Barara ha firmado en un tuit que no ha renunciado al puesto que asumió hace ocho años, sino que le han echado. El pasado mes de noviembre, Barara fue invitado por Donald Trump a que siguiera en el puesto desde el que ha llevado a la cárcel a varios banqueros y políticos de Nueva York por casos de corrupción. Tras la reunión en la Torre Trump, el fiscal afirmó que aceptaba la invitación y añadió que también le había pedido que se quedara el senador Sessions, que como más tarde se confirmó, era el máximo candidato a ocupar la cartera de justicia. Ni Trump ni Sessions han explicado públicamente por qué han cambiado de opinión con respecto a Barara. Actualmente estaba trabajando en dos casos vinculados a políticos demócratas. Los cambios de gobierno, en especial cuando también cambian de signo político, suelen estar acompañados de la sustitución de la mayoría de los fiscales federales en Estados Unidos.